Maristeles Bamba Cuatro claves para leer América Latina Es posible leer la última década de América Latina a partir de cuatro ejes. El avance de las luchas indígenas, el cuestionamiento de la visión hegemónica de desarrollo a la luz de la expansión del extractivismo, la reactualización de la figura de la dependencia y, vinculado a ella, el alcance efectivo de un regionalismo latinoamericano desafiante. La última clave alude al retorno de los populismos infinitos. Sin duda, estas no son las únicas claves político-ideológicas, pero la interrelación y la dinámica recursiva que se estableció entre ellas han jugado un rol preeminente en la reconfiguración del escenario político-social a escala regional. A partir del año 2000, América Latina ingresó en un nuevo ciclo político y económico caracterizado por un novedoso escenario transicional, marcado por el protagonismo creciente de los movimientos sociales y por la crisis de los partidos políticos tradicionales y de sus formas de representación. En fin, por el cuestionamiento al neoliberalismo y la re-legitimación de discursos políticamente radicales. El cambio de época tomó un nuevo giro con la emergencia de diferentes gobiernos que, apoyándose en políticas económicas heterodoxas, se propusieron articular las demandas promovidas desde abajo, al tiempo que valorizaron la construcción de un espacio regional latinoamericano. Frente a ello, no pocos autores alentaron grandes expectativas de cambio y escribieron con optimismo acerca del giro a la izquierda, la nueva izquierda latinoamericana y el post-neoliberalismo, entre otros tópicos. Para designar a estos nuevos gobiernos, se impuso como lugar común la denominación genérica de progresismo. Si bien tiene el defecto de ser demasiado amplia, esta categoría permite abarcar una diversidad de corrientes ideológicas y experiencias políticas gubernamentales, desde aquellas de inspiración más institucionalista hasta las más radicales, vinculadas a procesos constituyentes. Más aún, en una América Latina diezmada por décadas de neoliberalismo y ajustes fiscales, el progresismo fue emergiendo como una suerte de lengua franca, común a diferentes países, más allá de la diversidad de experiencias y los horizontes de cambio. La hegemonía del progresismo estuvo ligada al boom de los commodities. En un artículo publicado en esta revista, definimos la actual fase de acumulación que atraviesa América Latina con el concepto de consenso de los commodities, cuya caracterización parte del reconocimiento de que, a diferencia de lo que ocurría en los años 90, las economías latinoamericanas fueron enormemente favorecidas por los altos precios internacionales de los productos primarios, lo que se verá reflejado en las balanzas comerciales hasta los años 2011-2013. En este contexto, todos los gobiernos latinoamericanos, más allá de su signo ideológico, apostaron por las ventajas comparativas, habilitaron el retorno de una visión productivista del desarrollo y negaron o buscaron escamotear los crecientes conflictos ligados a las implicancias, daños ambientales, impactos sociosanitarios de los diferentes modelos de desarrollo. Con el correr de los años, el cambio de época fue configurando un escenario conflictivo en el cual una de las notas mayores es la articulación entre tradición populista y paradigma extractivista. Categorías críticas como la de neo-extractivismo, mal desarrollo, nueva dependencia, o populismos del siglo XXI y otras de tipo propositivo como autonomía, estado plurinacional, buen vivir, bienes comunes, derechos de la naturaleza, ética de cuidado o post-extractivismo, atraviesan los debates intelectuales y políticos, así como las luchas sociales de la época y plantean modos diversos, si no antagónicos, de pensar la relación entre economía, sociedad, naturaleza y política. Para dar cuenta de estos escenarios en disputa, presentaré algunas líneas de cuatro debates que, si bien atraviesan la historia latinoamericana de los últimos siglos, han vuelto a constituirse en claves importantes para leer el escenario político actual bajo el ciclo progresista 2000-2016. El primer eje se refiere al avance de las luchas indígenas y nos convoca a pensar acerca de la expansión de las fronteras de los derechos de los pueblos originarios. El segundo alude al cuestionamiento de la visión hegemónica de desarrollo, sobre todo, a la luz de la expansión del extractivismo en sus diferentes modalidades. El tercero nos inserta en el plano geopolítico y remite a dos cuestiones. Por un lado, la reactualización de la figura de la dependencia, categoría faro del pensamiento crítico latinoamericano. Y por otro lado, al alcance efectivo de un regionalismo latinoamericano desafiante. La última clave remite al retorno de los populismos infinitos en América Latina. Sin duda, estos debates no son las únicas claves político-ideológicas, pero la interrelación y la dinámica recursiva que se estableció entre ellos han jugado un rol preeminente en la reconfiguración del escenario político-social a escala regional. El avance de las luchas indígenas entre la demanda de autonomía y la consulta previa En las últimas décadas, asistimos a un ascenso de los pueblos indígenas y a una apertura de las oportunidades políticas. Esto se hizo visible, entre otros factores, en el cruce de la agenda internacional. La discusión en la Organización de las Naciones Unidas acerca de los derechos colectivos de los pueblos originarios que derivó en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en 1989 y, posteriormente, en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Con las agendas regionales y nacionales, la crisis del Estado modernizador-desarrollista y, posteriormente, del neoliberalismo el fracaso de la integración en una identidad mestizo-campesina la presencia cada vez más masiva de indígenas en las ciudades y cuestiones de índole político-ideológica la crisis del marxismo y la revalorización de las construcciones anclada en lo étnico y lo cultural. En suma, hacia los años 90, la apelación a una ciudadanía étnica devino una herramienta política ineludible en la dinámica de empoderamiento de los pueblos indios, no solamente en términos de reconocimiento cultural, sino también vinculado a la reivindicación de la tierra y el territorio. Sin embargo, en los últimos 15 años, el proceso de expansión de la frontera de derechos tuvo como contracara la expansión de las fronteras del capital hacia los territorios indígenas, junto con la emergencia de una nueva conflictividad. En consecuencia, en el marco de los gobiernos progresistas, esta problemática, leída primero como tensión y, posteriormente, como antagonismo, fue suscitando respuestas diferentes, frente a lo cual los pueblos originarios colocaron en el centro del conflicto la cuestión de la autonomía y, de modo más generalizado, la defensa del derecho de consulta previa. En América Latina, la autonomía como mito movilizador presenta tres momentos sucesivos y diferentes. En primer lugar, irrumpe innovadoramente como demanda democrática con el levantamiento neo-zapatista de Chiapas, en 1924, momento fundacional, que constituye, además, el primer movimiento contra la globalización neoliberal. En segundo lugar, la autonomía, aunque no en clave indígena, tuvo su momento destituyente en 2001-2002 con las movilizaciones y levantamientos urbanos en Argentina, asambleas de barrio, movimientos de desocupados, fábricas recuperadas por los trabajadores, colectivos culturales, que cuestionaron el neoliberalismo y rechazaron las formas institucionales de la representación política. En tercer lugar, hacia 2006, el eje se trasladó a Bolivia, donde la demanda de autonomía estaría asociada al proyecto de creación de un Estado plurinacional, momento constituyente, con la asunción de Evo Morales. Fue en Bolivia donde se expresó de manera más acabada el proyecto político indígena autonómico, ilustrado por el Pacto de Unidad, integrado por ocho importantes organizaciones indígenas y campesinas que, en 2006, prepararon especialmente para la Asamblea Constituyente un documento que proponía la creación de un Estado comunitario y plurinacional. Sin embargo, esa propuesta autonómica encontró límites, primero en la propia Asamblea Constituyente y, por consiguiente, en la Constitución del Estado plurinacional, que se sancionó finalmente. Segundo, una vez derrotadas las oligarquías regionales a partir del 2009, con el proceso de consolidación de la hegemonía del movimiento al socialismo, el gobierno boliviano dejó en evidencia que las llamadas a autonomías indígenas originario-campesinas ocupaban un lugar marginal en su agenda. Ciertamente, uno de los problemas fundamentales ha sido la tensión entre la autonomía como el núcleo duro del Estado plurinacional y su base extractiva y neodesarrollista. Así, la soberanía de las autoridades originarias indígeno-campesinas sobre los territorios ancestrales encontró una muralla en la voluntad estatal de controlar el territorio. En especial, el dominio sobre los recursos naturales no renovables. En suma, si bien hubo efectos democratizadores importantes en relación con el lugar de los pueblos originarios visibles, entre otras cosas, en la lucha contra la discriminación étnica y el racismo y en la recuperación de la dignidad por parte de sectores indígenas históricamente marginados, en Bolivia el gobierno de Evo Morales terminó por consolidar un Estado plurinacional débil organizado de modo jerárquico y no igualitario, en el que los niveles de codecisión que implicaba el Estado plurinacional sobre los recursos naturales fueron netamente subordinados a la lógica centralista del partido gobernante. Otra de las cuestiones fundamentales del ciclo progresista asociadas a los pueblos originarios es el derecho de consulta previa, libre e informada, incorporada a todas las constituciones latinoamericanas a través del convenio 169 de la OIT de 1989. La cuestión de vino crucial debido a la multiplicación de megaproyectos extractivos ligados a la expansión de la frontera petrolera, minera y energética y los agronegocios, soja, caña de azúcar y palma africana, que amenazan directamente a los territorios indígenas y conllevan un aumento exponencial de los procesos de violación de derechos fundamentales al respecto un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL sobre la situación de los pueblos indígenas basado en los reportes del relator especial sobre los pueblos originarios de la ONU resaltan como uno de los grandes nudos de los conflictos la expansión de actividades extractivas en territorios indígenas el informe reproduce además un mapeo que identifica al menos 226 conflictos socioambientales en territorios indígenas de América Latina durante el periodo 2010-2013 asociados a proyectos extractivos de minería e hidrocarburos en en ese marco la consulta previa libre e informada se instaló en un campo de disputa social y jurídica crecientemente complejo y dinámico en la perspectiva de los gobiernos latinoamericanos es claro que esta constituye algo más que una piedra en el zapato en razón de ello más allá de las declaraciones grandilocuentes en nombre de los derechos colectivos o los derechos de la naturaleza no hubo gobierno latinoamericano que no se propusiera minimizar la consulta previa libre e informada y acotarla a sus versiones débiles no vinculantes mediante diferentes legislaciones y reglamentaciones así como facilitar su tutela o manipulación en contexto de fuerte asimetría de poderes esto es válido para un gobierno democratizador como el de Evo Morales que no se privó de hacer un uso claramente manipulado de la consulta previa libre e informada durante el conflicto del territorio indígena y parque nacional Isiboro Securé pero también lo es para una gestión fuertemente criminalizadora de las luchas indígenas como la ecuatoriana donde la consulta previa libre e informada corre el riesgo de ser reformulada bajo otras figuras como por ejemplo la consulta prelegislativa en Perú los sucesivos gobiernos neoliberales desde Alán García hasta Ollanta Humala con su progresismo fallido buscaron colocar un freno violento a la demanda del derecho de consulta sobre todo respecto de la mega minería principal poco de conflictos sociales en el país en Argentina se aprobaron leyes estratégicas como la de hidrocarburos de 2014 que habilita el fracking sin incorporar la consulta previa libre e informada en fin también el Brasil desarrollista de Dilma Rousseff llegó a desestimar las medidas cautelares de la corte interamericana de derechos humanos que frenaban la construcción de la controversial mega represa de Belomonte en el estado de Pará frente a la degradación o manipulación que la consulta previa libre e informada sufre en manos de los diferentes gobiernos y las dificultades jurídico administrativas que conllevan su implementación en varios países se han desvanecido las expectativas de inicios de ciclo progresista las consultas previa libre e informada se han convertido en un campo minado el reclamo por lograr su cumplimiento persiste no hay duda de ello pero en un contexto de gran desconfianza y desencanto hacia las posibilidades efectivas de ejercer este derecho la crítica al desarrollo y el modelo extractivo la segunda clave de época estrechamente ligada a la anterior es la crítica a la visión hegemónica de desarrollo que en la actualidad aparece asociada al modelo extractivo exportador hay que tener en cuenta que ha habido enfoques críticos de la visión hegemónica del desarrollo en américa latina desde el comienzo de la discusión sobre los límites del crecimiento pasando por los debates sobre el desarrollo sustentable y los análisis en términos de post desarrollo sin embargo una nueva etapa se abrió hacia el año 2000 con el ingreso al consenso de los commodities y la posterior crítica al neo extractivismo que instala un nuevo cuestionamiento a la ideología del progreso ilustrada en la actualidad por la expansión de megaproyectos extractivos megaminería explotación petrolera nuevo capitalismo agrario con su combinación de transgénicos y agrotóxicos megarepresas grandes emprendimientos inmobiliarios entre otros más más allá de sus diferencias internas estos modelos presentan una lógica extractiva común gran escala orientación a la exportación ocupación intensiva del territorio y acaparamiento de tierras amplificación de impactos ambientales y sociosanitarios preeminencia de grandes actores corporativos transnacionales y tendencia a la democracia de baja intensidad asimismo el boom de los commodities y sus ventajas comparativas fueron afirmando un acuerdo cada vez más explícito acerca del carácter irresistible de la dinámica extractivista lo cual obturaría la posibilidad de un debate de fondo sobre las alternativas al modelo extractivo exportador una consecuencia de ello ha sido el proceso de ambientalización de las luchas en términos de Enrique Leff visible en la emergencia de diferentes movimientos socio-ecoterritoriales rurales y urbanos indígenas y de carácter multietnico orientados contra sectores privados corporaciones en gran parte transnacionales así como contra el estado en sus diferentes escalas y niveles en la dinámica del conflicto parte de estos movimientos sociales tienden a ampliar y radicalizar su plataforma representativa y discursiva incorporando otros temas tales como el cuestionamiento a los modelos de desarrollo y ponen así en crisis incluso la visión instrumental y antropocéntrica de la naturaleza así a diferencia de épocas anteriores en las que lo ambiental era una dimensión más de las luchas en los últimos 15 años asistimos a una resignificación de la problemática que postula una mirada integral de la crisis socio-ecológica en clave de paradigma civilizatorio en esa línea estamos ante la emergencia de un pensamiento político-radical que apunta a una nueva racionalidad ambiental y a una visión post-desarrollista materializada en nuevos conceptos y lenguajes regionalismos geopolítica y nuevas dependencias hay una tercera clave de índole también histórica que plantea una reactualización de las relaciones de dependencia bajo el signo del extractivismo en la actualidad asistimos a importantes cambios geopolíticos manifiestos en el fin del mundo unipolar y en la configuración de un esquema oligopólico de poder ilustrado por la emergencia de nuevas potencias globales entre ellas la república popular china en este marco la cuestión de la sucesión hegemónica y la posibilidad de que china devenga un nuevo hegemón suscitan hoy intensos debates historiográficos y políticos una primera cuestión se refiere a la presencia económica de china en la región latinoamericana hacia el año 2000 china no ocupaba un lugar privilegiado como destino de exportaciones u origen de importaciones de los países de la región sin embargo a comienzos de la segunda década del nuevo milenio fue desplazando como socios comerciales de la región a estados unidos a países de la unión europea y a japón en 2013 ya ocupaba el primer lugar como proveedor de las importaciones de brasil paraguay y uruguay el segundo en el caso de argentina chile colombia costa rica ecuador honduras méxico panamá perú y venezuela y el tercero para bolivia nicaragua el salvador y guatemala en el caso de las exportaciones en 2015 era el primer destino de brasil y chile y el segundo de argentina colombia perú uruguay y venezuela por supuesto lo más notorio no es la vinculación inevitable y necesaria por cierto con china sino el modo en que ésta se viene operando dentro del campo progresista la interpretación predominante es que la relación con china habría ofrecido la posibilidad de ampliar los márgenes de autonomía de la región en relación con la hegemonía estadounidense en ese marco para algunos la relación con china adquiere un sentido político estratégico de cooperación sur-sur sin embargo el intercambio con china es claramente asimétrico mientras que 84% de las exportaciones de los países latinoamericanos a china son commodities 63.4% de las exportaciones chinas a la región son manufacturas esta asimetría se ha ido traduciendo en un proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas visible en la reorientación hacia actividades primarios extractivas con escasa generación de valor agregado la segunda cuestión importante en términos geopolíticos es el alcance del regionalismo autónomo latinoamericano uno de los tópicos más reivindicados por los gobiernos progresistas bien podría decirse que a partir del 2000 asistimos en palabras de Jaime Preciado Coronado a la emergencia de un regionalismo latinoamericano desafiante en clave antiimperialista crítico de la tradicional hegemonía estadounidense el granito de este nuevo regionalismo fue la cumbre de mar de plata argentina de 2005 cuando los países latinoamericanos dijeron no al área de libre comercio de las américas promovida por estados unidos y crearon la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa bajo el impulso del carismático Hugo Chávez en la línea latinoamericanista se pergeñaron proyectos ambiciosos entre ellos la creación de una moneda única el sucre y el banco del sur que sin embargo no prosperaron en parte debido al escaso entusiasmo de Brasil país que a raíz de su rol de potencia emergente juega en otras ligas globales la creación de la unión de naciones suramericanas una sur en 2007 y posteriormente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en 2010 inicialmente como foro para procesar los conflictos de la región dejando fuera a Washington calonan ese proceso de integración regional sin embargo todo esto estuvo lejos de evitar que con posterioridad Estados Unidos firmara tratados de libre comercio de forma bilateral con varios países latinoamericanos en la actualidad tanto la tesis del regionalismo desafiante como la de la cooperación sur-sur parecen ser más una suerte de wishful thinking que prácticas económicas y comerciales realmente existentes de los diferentes gobiernos progresistas latinoamericanos por un lado la tesis comenzó a ser relativizada a raíz del pasaje a una una sur de baja intensidad signada por el final de los grandes liderazgos regionales la muerte de Chávez y de Néstor Kirchner y el fin del mandato de Luis Ignacio Lula da Silva tres líderes que apostaron fuertemente a la integración regional y a partir del surgimiento de nuevos alineamientos regionales de carácter más aperturista como la alianza para el pacífico en 2011 con la participación de países como Chile Colombia Perú y México por otro lado la firma de convenios o acuerdos unilaterales entre China y varios gobiernos latinoamericanos en los últimos años muchos de los cuales comprometen a sus economías por décadas están lejos de ser la excepción al contrario constituyen una regla bastante generalizada en los últimos tiempos lo cual en lugar de afianzar la integración latinoamericana no hace más que potenciar la competencia entre los países de la región como exportadores de commodities en suma pese a la apertura de un espacio regional latinoamericano la competencia económica entre países y la confirmación de una relación comercial privilegiada con China basada en la demanda de commodities y en la vertiginosa consolidación de un intercambio desigual parecerían estar marcando la emergencia de nuevas relaciones de dependencia cuyo contorno se estaría definiendo al calor de las negociaciones unilaterales que aquí el país mantiene con cada uno de sus socios latinoamericanos el regreso de los populismos infinitos más allá de las diferencias evidentes son varios los gobiernos progresistas que ilustren configuraciones políticas vinculadas a los populismos clásicos del siglo XX 1940 1950 así las inflexiones políticas que adoptaron los gobiernos de Chávez en Venezuela entre 1999 y 2013 Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina entre 2003 2007 y 2007 2015 respectivamente Rafael Correa en Ecuador entre 2007 y 2017 y Evo Morales en Bolivia desde 2006 todos ellos en países con una notoria y persistente tradición populista habilitaron el retorno del populismo en sentido fuerte entiendo el populismo como un fenómeno político complejo y contradictorio que presenta una tensión constitutiva entre elementos democráticos y elementos no democráticos esta definición propone una óptica crítico comprensiva y se aparta del tradicional uso peyorativo y descalificador del concepto que predomina en el ámbito político-mediático donde se reduce el populismo a una política macroeconómica de filfarro o gasto social y a la demagogia y al autoritarismo político déficit republicano y se dejan de lado interesadamente otros componentes así en consonancia con otros análisis como el de Gerardo Aboy y Carles propongo pensar el populismo a partir de la coexistencia de dos tendencias contradictorias la ruptura fundacional que da paso a la inclusión de lo excluido pero también la pretensión hegemónica de representar a la comunidad como un todo la tensión entre plebs y populus esto es entre la parte y el todo esa tensión constitutiva de los populismos hace que estos traigan a la palestra tarde o temprano una perturbadora pregunta en realidad la pregunta fundamental de la política qué tipo de hegemonía se está construyendo en esta tensión peligrosa e insoslayable entre lo democrático y lo no democrático entre una concepción plural y otra organicista de la democracia entre la inclusión de las demandas y la cancelación de las diferencias así mi hipótesis es que durante el siglo progresista hemos asistido a una reactualización de la matriz populista en la dinámica recursiva esta fue afirmándose a través de la oposición y al mismo tiempo de la absorción y el rechazo de elementos propios de otras matrices contestatarias la narrativa indígena campesina diversas izquierdas clásicas o tradicionales las nuevas izquierdas autonómicas que habrían tenido un rol importante en los inicios del cambio de época desde el punto estrictamente político asistimos a un populismo de alta intensidad en el cual coexiste la crítica del neoliberalismo con el pacto con el gran capital procesos de democratización con la subordinación de los actores sociales al líder la apertura de nuevos derechos con la reducción del espacio del pluralismo y la tendencia a la cancelación de las diferencias entre otros a esto hay que agregar que a diferencia de los populismos conservadores o de derecha que se expanden en la actualidad en Europa y Estados Unidos los populismos latinoamericanos del siglo XXI fomentaron la inclusión social de la mano de la mano de un lenguaje nacionalista y a la vez latinoamericanista y no de la xenofobia o el racismo ahora bien mientras que el proceso venezolano se instaló rápidamente en un escenario de polarización social y política entre 1999 y 2002 en Argentina la dicotomización del espacio político aparece recién a comienzos en 2008 a raíz del conflicto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con las patronales agrarias por la distribución de la renta sojera y se exacerba a límites insoportables en los años siguientes en Bolivia la polarización signó los comienzos del gobierno del MAS en la confrontación con las oligarquías regionales sin embargo esta etapa de empate catastrófico se clausura hacia 2009 para abrir luego a un periodo de consolidación de la hegemonía del partido de gobierno en esta segunda etapa se rompen las alianzas con diferentes movimientos y organizaciones sociales contestatarios entre 2010 y 2011 esto es la inflexión populista se opera en un contexto más bien de ruptura con importantes sectores indigenistas para la misma época Rafael Correa inserta su mandato en un marco de polarización ascendente que involucran tanto a los sectores de la derecha política como de modo creciente a las izquierdas y los movimientos indigenistas el afianzamiento de la autoridad presidencial y la creciente implantación territorial de alianza país tuvieron como contrapartida el alejamiento del gobierno respecto de las orientaciones marcadas por la asamblea constituyente y su confrontación directa con las organizaciones indígenas de mayor protagonismo como la confederación de nacionalidades indígenas del ecuador con AIE y los movimientos y organizaciones socioambientales que habían acompañado su ascenso lejos ya de aquellas caracterizaciones que al inicio del cambio de época aludían a un giro a la izquierda en 2017 la reflexión sobre el retorno de los populismos en América Latina inserta a la región en otro escenario político más pesimista que trae a la luz la tensión constitutiva que los recorre desde el punto estrictamente político la actualización del populismo de alta intensidad afirma un modelo de subordinación de los actores sociales movimientos sociales y organizaciones indígenas y apunta a la cancelación de las diferencias lo que pone de relieve la amenaza a las libertades políticas o su cercenamiento por otro lado el retorno del populismo de alta intensidad y el final del ciclo progresista aparecen asociados así desde el punto de vista económico y más allá de los manifiestos de buenas intenciones se observa que el extractivismo actual no condujo a un modelo de desarrollo industrial o a un salto de la matriz productiva sino a una reprimarización y a mayores conflictos socioterritoriales a esto hay que sumar el fin del llamado superciclo de los commodities lo que algunos vinculan sobre todo a la desaceleración del crecimiento en China la mayoría de los gobiernos latinoamericanos no están bien preparados para la caída de los precios de los productos primarios y ya se observarían consecuencias en la tendencia a la caída en el déficit comercial dicho de otro modo los países latinoamericanos exportan mucho a China pero esto no alcanza para cubrir el costo de las importaciones desde ese país todo ello conllevará no solo más endeudamiento sino también una exacerbación del extractivismo es decir una tendencia al aumento de las exportaciones de productos primarios a fin de cubrir el déficit comercial con lo cual se ingresaría en una suerte de espiral perversa multiplicación de proyectos extractivos aumento de conflictos socioambientales desplazamientos de poblaciones entre otros no es casual por ello que se anuncien nuevas exploraciones en zonas de frontera o en parques naturales en bolivia venezuela ecuador argentina entre otros por último el neo extractivismo abrió una nueva fase de criminalización y violación de los derechos humanos en los últimos años fueron numerosos los conflictos socioambientales y territoriales que lograron salir del encapsulamiento local y adquirir una visibilidad nacional lo que resulta claro es que la expansión de la frontera de derechos colectivos territoriales ambientales encontró un límite en la expansión creciente de las fronteras de explotación del capital en busca de bienes tierras y territorios y tiró por la borda aquellas narrativas emancipatorias que habían levantado fuertes expectativas sobre todo en Bolivia y Ecuador para decirlo de otro modo el fin del boom de los commodities nos confronta a la consolidación de la ecuación más extractivismo menos democracia que ilustra en los contextos de criminalización de las luchas socioambientales y el bastardeo de los dispositivos institucionales disponibles a audiencias públicas consulta previa de poblaciones originarias consulta pública escenario que hoy comparten tanto gobiernos progresistas como aquellos otros conservadores o neoliberales fin de ciclo y post progresismos en la actualidad los progresismos realmente existentes parecen haber encontrado en una fase final ilustrada por el giro conservador que adoptaron dos de los países más importantes de la región Argentina y Brasil a lo cual hay que añadir la crisis generalizada que atraviesa el gobierno venezolano cabe aclarar que la crisis no se debe solo a factores externos el fin del superciclo de los commodities y el deterioro de los índices económicos sino también a factores internos el aumento de la polarización ideológica la concentración del poder político el incremento de la corrupción ciertamente con los años y a medida que los regímenes se fueron consolidando la concentración y la personalización del poder político impidieron la emergencia y la renovación de otros liderazgos al tiempo que alentaron formas de disciplinamiento y de obsecuencia que socavaron cualquier posibilidad de pluralismo político dentro de los diferentes oficialismos esto incluye tanto a organizaciones y movimientos sociales que otrora tenían agenda propia y se caracterizaban por su accionar contestatario como a intelectuales académicos y periodistas otrora defensores del derecho a la disidencia y del pensamiento crítico el tema no es menor y nos confronta a un problema recurrente en la historia política latinoamericana que golpea de lleno el ciclo progresista y termina lamentablemente por darle forma definitiva el hiper liderazgo y a través de ello la tendencia de los gobernantes a perpetuarse en el poder o por lo menos a buscar permanecer longevamente en él por otro lado el fin del ciclo y el eventual giro político se insertan en un escenario mundial muy perturbador marcado por el alcance de las derechas más xenófobas y nacionalistas en Europa así como por el inesperado triunfo del magnate Donald Trump en Estados Unidos todo ello augura importantes cambios geopolíticos que además de producir un empeoramiento del clima ideológico internacional en el cual las demandas antisistema de la población masculerada se articulan con los discursos más racistas y proteccionistas impactarán de modo negativo en la región latinoamericana en un contexto global de mayor desigualdad asimismo podría decirse que pese a la sobreutilización de la hipótesis conspirativa el giro conservador está vinculado en gran parte a las limitaciones mutaciones y desmesuras de los gobiernos progresistas sin embargo no todo es ilusión conspirativa en América Latina los procesos de polarización política habilitaron la vía más espuria del golpe parlamentario y aceleraron con ello el retorno a un escenario claramente conservador esto sucedió al menos en tres casos con Manuel Zelaya en Honduras 2009 con Fernando Lugo en Paraguay en 2012 y sin duda el más resonante de todos con el impeachment contra la presidenta de Brasil Dilma Rousseff en 2016 a quien sucedió su vicepresidente Michel Temer del partido del movimiento democrático brasileño tampoco es posible reducir los progresismos existentes a una pura matriz de corrupción como pretenden algunos bastardeando la categoría populismo o utilizándola en un sentido unilineal y olvidando los componentes democráticos de los cuales fueron portadores ciertamente al inicio del ciclo todos los progresismos implicaron la potenciación de un lenguaje de derechos sociales colectivos económicos culturales y abrir un espacio a diferentes políticas de democratización pero entre 2000 y 2016 mucha agua corrió bajo el puente la mirada retrospectiva nos obliga a reconocer que no es lo mismo hablar de nueva izquierda latinoamericana que de populismo del siglo 21 en el pasaje de una caracterización a otra algo importante se perdió algo que evoca la evolución hacia modelos de dominación de corte tradicional basados en el culto al líder su identificación con el estado y la búsqueda o aspiración de perpetuarse en el poder no por casualidad hacia el final del ciclo el evidente desacoplamiento entre progresismos e izquierdas habilitaría la reintroducción de categorías recurrentes como las de populismo y transformismo que iría permeando una parte importante de los análisis críticos contemporáneos el agotamiento y el fin del ciclo progresista nos confrontan con un nuevo escenario cada vez más desprovisto de un lenguaje común por un lado es cierto que sin apelar a retornos lineales los actuales gobiernos de Brasil y Argentina recrean núcleos básicos de neoliberalismo a través entre otras cosas de políticas de ajuste que favorecen abiertamente a los sectores económicos más concentrados así como del endurecimiento del contexto represivo sin embargo la emergencia de una suerte de nueva derecha es todavía la excepción no la regla por otro lado todo parece indicar que estamos asistiendo al inicio de una nueva época de carácter más expoliatorio en términos de derechos a escala regional que augura más incertidumbre y menos pluralidad en un contexto internacional ya marcado por grandes cambios geopolíticos se abre así un nuevo escenario de escala global y regional más atomizado e imprevisible que marca el fin del ciclo del progresismo como lengua franca aunque atravesado por múltiples protestas sociales este seguramente será el punto de partida para pensar el posprogresismo que se viene en el Gracias.